bendiciones mi gente yo soy eddy corona straight talk y quiero invitarte a que sigas la página número uno para música tropical tropical vebo en youtube y también en instagram y no te pierdas su tarte en todos los miércoles en su instagram tropical rayita abajo vebo así que te lo dice eddy corona straight talk como como es que no entiendo aunque pasen los años no entiendo no comprendo tan grande fue el amor que tú tenias pa mi estaba sufriendo sufriendo de un dolor tan grande que no controlaba pero llegaste y me salvaste es dios tu amor tu amor llegó y sano mi corazón tu amor llegó y me justifico soy heredero soy heredero of your promise god tu amor llegó y sano mi corazón tu amor llegó y me justifico soy heredero of your promise god es que no entiendo aunque pasen los años no entiendo no comprendo tan grande fue el amor que tu amor tan grande fue el amor que tu tenias pa mi estaba sufriendo 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 de un dolor tan grande que no controlaba que no controlaba tu amor pero llegaste y me salvaste es dios tu amor tu amor tu amor llegó y me justifico oh 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 soy heredero of your promise god Tu amor, tu amor llegó y salió mi corazón Tu amor llegó y me justificó Soy heredero of your promised God